el cabo de las colas de la gasolina los clientes pidiendo favor para conectar sus teléfonos y bueno todos los lugares están full 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 porque la gente que va a ser su casa sin luz imagino que la panadería que va a salir total que calor tan infernal y porque tienen agua aquí en el centro comercial se apaga la planta la bomba para el baño para el baño apagó en nacional otra vez otra vez no sé cuántas horas tenemos en luz supe que lo que apagó en nacional porque yo hizo o sea eso como un sonido eléctrico así como no sé cómo explicarlo y son y después se pagaron algunas cosas pues se fue apagó todo y yo dije apagó nacional ya va a seguir durmiendo ya que tengo mi ventilador saqué mi ventilador este ventilador que después del último apagón nosotros estamos preparados para todo me lo llevó al cuarto mi esposo o sea mi esposo lo agarró lo llevó lo pusimos todo lo mismo hasta ahorita vemos las noticias apagón nacional welcome to venezuela vamos a ver cómo están las calles porque tengo que trabajar salimos a las calles porque en la casa hacía mucho calor y al igual que la mayoría de las personas fuimos a buscar lugares con aire acondicionado este era el western union que bueno ahí había un poquito de gente haciendo cola ellos no tienen planta eléctrica y la gente se coloca ahí por la esperanza de que llegue la luz como no había semáforos ni un semáforo pues sacaron a las autoridades en este caso sacaron policías y militares para monitorear el tráfico y organizarlo para que la gente respetara que pase uno que pase otro porque ya hubiese sido un caos totalmente ya por si estas situaciones se vuelven un caos imagínase así yo pienso que esta vez es diferente al apagón pasado porque el apagón pasado nadie estaba preparado casi ningún sitio tenía plantas eléctricas o sea era un caos literal esta vez no porque la gente está más preparada porque después del primer apagón nacional pues todo fue cambiando excepto las estaciones de servicio miren este montón de cola de carros porque aquí hay tres estaciones de servicio nada más con planta eléctrica o sea el caos por la gasolina el caos total el caos de las colas de la gasolina es miren el caos de carro entonces son las colas de la gasolina es porque bueno solamente como cuatro bombas tienen planta eléctrica sería que es un lugar tranquilo está vuelto un caos porque todo el mundo viene a buscar las estaciones de servicio con electricidad y bueno todos los lugares están full 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 porque la gente que pasa en su casa sin luz yo vine a buscar chía donde esta la chía la gente esta desayunando y esta tomando café en gas que que locura ver esto así tan lleno que de loco los clientes pidiendo favor para conectar su teléfono una clienta me conecta su teléfono aquí por favor y le dio el cable y todo porque las chicas lo conectaron hay que aprovechar esta estación de servicio cerró tiene la electricidad encendida pero no sé si es porque se le acabó el combustible o que las dos cerraron no sé si fue orden o fue que se le acabó el combustible ahora la gente anda como gallina sin cabeza por todos lados lugares que estaban vacíos porque ya la gente no venía bueno están viniendo porque los otros que visitan más están llenos pues ese banco no tiene luz que veníamos para allá pero bancamiga si tiene luz vamos para bancamiga creo que bancarima no tiene luz es el billete nuevo para verlo quiero verlo yo nunca lo he visto y como se siente ah entonces no lo acepto y como sacan un billete sin actualizar los bancos no entiendo es un proceso no pero primero va a ser el proceso y después ah verdad no te gustan no te gustan ah no te gustan no te gustan ah ok porque ese te parece que es una cuenta que ellos tienen ¿es que tiene nada para ese? sí es una ruta de una mujer no pero yo tengo el total como no tienen aire acondicionado está vacío y ver que la gente va donde está el aire acondicionado esta es otra provista para hoy parece que está cancelada vino a buscar una camisa para ver si se la ponemos al chico casado y nos ponga su dorso imagino que la panadería que va a salir de total que calor tan infernal la blusa de adán está lista ahora vamos a aquí esta panadería está llenísima porque también tiene aire también en el sentido hemos venido para agua no hay agua dios y creo que está aquí en la panadería es que tengo sed horrible y esto está full pepito preguntó y porque tienen agua que se apaga la planta de la bomba para el baño para el baño hay que locura dios mío bueno buenas di que vamos a vender empanada por favor como esta baby la señora carmen de las grandes que hay por la chiquita anotas son grandes hay una sola no aquí hay dos tres que son chiquitas grandes de las medianas y hay mediana como comer aquí hay planta eléctrica supermercado huele a pan que rico el olor a pan para mí el olor a pan es olor a hogar a casa a cariño a ternura a navidad con tapabocas por favor me siento como en el 2020 mira la gente llevándose los panes que locura bien almorzando en la calle para no poder cocinar en su casa sin luz la mayoría aquí tiene cocina eléctrica del súper que siempre vengo y está vacío la gente buscando los supermercados vacío los grandes nos fuimos porque vimos que estaba muy lleno y la verdad que no queríamos hacer cola hay aquí hay planta y hay fríecito lo venden todo para la repostería bueno bueno llegó la luz y se fue la luz así estamos y sin internet o sea no había luz de internet llegó la luz se fue al internet ahora se fue la luz y llegó la luz déjame entendiendo si hay una cosa no hay otra bueno voy a despedir este vídeo de mi día sin luz lleva que no les dije hoy era la obra de teatro que estaba haciendo y bueno la tuvimos que suspender así que quedó guardada para el día miércoles que esperemos que el día miércoles ya se restaurezca toda la luz en venezuela y toda la luz en venezuela y toda la cosa es más nosotros habíamos puesto estamos viendo una una serie que se llama el hombre en el castillo y es espectacular y resulta que estalló una bomba de la bomba atómica de irochimán a gasa aquí y y eso o sea la broma explotó así y se fue la luz y en mi cerebro yo dije y después ya pensé que había quedado la pantalla en negro y no hay que saber de la luz quedó todo en negro pero en mi mente yo que o sea vimos una película en 4k este será la realidad 4k películas espectacular nosotros explotó la bomba hizo cuando iba a hacer la expansión se fue la luz que increíble sea para que yo quiero 4k sí 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 ya ya me dan en venezuela este 4k vamos a reír para no llorar bueno aquí tengo una lamparita que está allí la amplia y no se ve pero a eso ahí atrás ya van a estar mi mano a mi dedo eso es una lamparilla y si voy a despedir este vídeo sin luz mire que mando solo que hay que tener es paciencia y humor para pasar sobrellevar las situaciones tengo que entregar un trabajo importante al que era ayer que lo tenía que entregar hacer para entregarlo hoy en la mañana ay ya veré cómo lo hago gracias por ver turis gracias por acompañarme en mis aventuras locas y nos vemos mañana esperamos que si llegue la luz bien ah por cierto en algunos estados llegó ha llegado pero es así como intermitente o sea no llega perfecta sino que hace bum 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 o sea hay luz pero hace como un corazón o sea que no hay luz o sea y la gente si prende los aparatos y van a así se dañan los aparatos entonces no no he prendido el aire pero ya saben que yo tengo ventiladores con batería yo tengo todo les voy a dejar todo un short de todas las cosas que tengo cuando se va la luz dios y va completar siendo que va a llover así que si llueve refresca o da calor no sé no lo veo chao